Nos llegamos hasta el gimnasio de El Cordoba y Chiaro, de Tico López. Dos tipos relacionados con el boxeo. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, tranquilo, visitándolo. Muy bien, gracias. Adiós, todo bien. Bueno, el sábado... Viernes. El viernes. Viernes 6. Viernes 6. Volvemos después de un año casi. Eso, me acordaba que... Sí, estábamos esperando el gimnasio de Oñato Conti, que lo terminaban, tuvimos la desgracia de que un viento nos voló toda la chapa. Y bueno, tardó mucho tiempo en acomodarse el gimnasio y gracias al esfuerzo de la municipalidad, la dirección de deporte, toda la intendencia, bueno, hoy está funcionando y es un gran logro para Salto, entender, tener semejante estructura para todos los deportes, especialmente para el boxeo, para hacer grandes festivales. La verdad que el lugar es hermoso, cuenta con tribunas, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad que estamos muy contentos de tener ese escenario para poder organizar festivales y ahora vamos a ver si podemos hacerlo más continuo. Lo que pasa es que a veces se complicaba por eso, que no sabía dónde hacerlo, que no ha llegado algún arreglo, pero ahora con esto se calculó que vamos a tratar de hacer más continuo, ¿viste? Para que los cheques tengan más actividad, más seguido. Bueno, contámelo cómo va a ser lo del viernes. Bueno, va a haber una pelea profesional, como estamos acostumbrados contigo a organizar en nuestros festivales, que es muy difícil, todo el mundo sabe, vos te das cuenta que acá en la zona lo único que hacemos profesionales somos nosotros. Bueno, una peleita, hermano. No somos como la televisión de aire, pero bueno, llevo mucho esfuerzo. Va a pelear Daniel Díaz, un chiquito de Arrecifes, que cuando yo vivía en Arrecifes estaba bajo la tutela del padre mía. Y Joaquín Torres, un chico de Chacabuco, con bastante experiencia en el campo rentado, muchas peleas, ha peleado con los mejores del país. Y bueno, esperando a ver si pueden los dos chicos hacer un buen espectáculo. Después de las peleas preliminares, Bata como siempre, Hernán Perata, muy conocido en la ciudad. Ezequiel Pérez, muy buen proyecto de boceador. Uriel Navarro, un chiquito de 17 años, con una proyección muy buena. La hija del Cobra Díaz, Karen Díaz. Karen, que también va a ser de la partida en el festival. Facundo Giacardo, y un pibito de Carmen de Arejo, que va a representar el salto. Herbert López, se llama, de un amigo mío, Pedro Colmillón. Ese va a ser de todas las peleas. Seguramente el hijo de Perata, un chiquitito de 16 años, que anda dando cada vuelta en el gimnasio, va a ser una exhibición. Vamos a ver si le podemos conseguir un chiquito de la edad de él. Si no, igual algo va a ser arriba del rin, para que toda la gente lo vaya conociendo, que es el futuro del boxeo de salto. ¿Esto, si la gente quiere comprar entrada anticipada? Sí, como siempre, nosotros hacemos precios muy populares. En un festival de boxeo, estamos hablando de 6, 7 mil pesos. Bueno, nosotros vamos a cobrar 4 mil pesos en la puerta, y sacamos a 3 mil pesos anticipada, para que toda la familia pueda ir. Una cantina muy bien preparada, que va a haber papas fritas, hamburguesas, choripanes. También invitamos a Andrea Giannini, del Hogar Protegido, que va a servir café, va a haber una mesa de dulce, queso y agua caliente, por si alguno quiere tomar mate. ¿Eh? ¿Entendés? Me imagino, con lo que te gusta el boxeo, que debes estar contento. Sí, la verdad que, mira, siempre, todo lo que hacemos, lo hacemos con ganas, esfuerzo, y bueno, por el bien de los chicos, ¿no? Y bueno, esperando que llegue el día y que salga todo bien. Y invitar a la gente que nos acompañe, una vez más, como siempre nos acompañó, para que nosotros podamos seguir haciendo. Y agradecer a la municipalidad, a Guille, a toda la gente que nos da una forma u otra, nos da una mano, ¿viste? Y a la gente que nos auspicia, a todo, a todo el mundo, agradecer. Y bueno, que nos acompañen ese día, que va a ser un buen espectáculo. Así que viernes, 21 horas. Bueno, no, a las 22, como siempre. En punto. La gente va a las 9, 21 horas, ¿sabés por qué va? Porque va a deleitarse con los buenos choripanes y toda la comida que hablamos, ¿entendés? Y a conseguir un lugar, ¿entendés? Porque siempre... Va a haber sillas. Va a haber sillas y están las gradas del gimnasio. Va a haber un buen sonido. Y bueno, como siempre, tratando de hacerlo mejor. Hoy me dieron el alta en la federación, me llamaron, para que estaba todo en ok. Estaban todos los papeles presentados por nosotros, acá de la comisión de Vox. Y nos dieron el alta, que está bien. Que le demos curso nomás, que está todo perfecto. Chicos, gracias. Nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el canal y a la gente de Salto. Los esperamos, ¿eh?